Mejores cremas faciales mujer 50 años Número 4 Sublime 50 ml Tratamiento reafirmante exclusivo para pieles mayores de 50 años Mejora el microbioma, reduce arrugas y líneas de expresión Con perla negra de Tahiti para regenerar Efecto lifting, remodela contorno facial Textura fundente con aroma floral y afrutado Aplicar con suave masaje Número 3 Germinal Acción Radiance Crema antiedad con doble efecto flash para una piel firme al instante y radiante cada día Protege de los rayos UV, agentes contaminantes y envejecimiento prematuro Textura ligera, sin fragancia, apta para todo tipo de pieles a partir de los 35 años Testado dermatológicamente Número 2 Revitaliz Laser Crema Crema de día antiedad con efecto triple intensivo para reducir arrugas, hidratar y proteger la piel con SPF 20 Contiene prosilane y LHA para alisar la piel y unificar el tono Aplicación diaria por la mañana Número 1 Splendor 10 Bella Aurora La crema facial de día Splendor 10 reduce arrugas, reafirma, unifica el tono y redensifica la piel Hidrata, suaviza y actúa sobre manchas oscuras Testada dermatológica y oftalmológicamente con eficacia multiétnica Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos Muchas gracias por ver nuestros vídeos